¡Eh! Oye, sé que es mi primer día, pero tengo que ponerme esto. ¡Ay! Pero, ¿no es un poco indecente? Ah, bueno, supongo que será tu mate, pero la próxima vez podrías darme un traje un poquito más decente. Este es un poco apretado e incómodo. ¡Muy apretado! ¡Y muestra demasiado! ¡No se vale!